Tú me amas y yo te amo Tú me amas y yo te amo A ver, a ver, a ver Bebé, no puedo ni hablar Yo me voy a engañar Ese es mi mente especial Yo me voy a engañar Yo me voy a engañar Te amo Yo me voy a engañar Yo te amo Bebé, no puedo ni hablar Debe, porque ya no I know Yo me voy a engañar 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 Ahora duermo, ahora duermo, ahora duermo Ahora duermo, ahora duermo, ahora duermo Yo yo te recuerdo, vamos a caminar, paramos a jugar Estuvo todo bien, yo yo te recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!